Hola youtubers, soy Svay y estoy aquí otra vez con todos vosotros. ¿Qué os pensabais? ¿Que os había abandonado? Pues no, guionista, ¿qué? 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 Hacía días que no grabábamos ningún vídeo, ¿no? Hombre. ¿Estabas nervioso? Sí, sí, sí. Pero bueno, después de unos días ajetreados de trabajo, estamos otra vez con vosotros aquí en nuestro canal de YouTube Svay. Y hoy pues decimos, ¿qué vamos a hacer? Pues como es el primer día que hacemos fiesta, pues nos vamos a ir a la playa, a una playa como éstas, ¿eh? Debajo, debajo de un cocotero, ¿eh? A ver si lo encontramos. Pues esto es lo que vamos a hacer hoy y os lo vamos a contar de una manera muy especial. ¡Dentro vídeo! Buenos días, Svaycito. ¿Dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a ir a la playa. ¡Ooooy! Soy Svaycito, y ya estoy aquí en la playita. Mirad, mirad, mirad los barquitos. Ahí están todos. Después de 15 días, 15 días de trabajar, hoy me meto en el agua. ¡Por fin! Y sabéis que os digo que me voy a ir a la playa. ¡Suscríbete! 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 I hear you always do Night, yeah Night, yeah Feeling like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying Guionista, estamos cogiendo hambre, ¿no? Hombre... ¿Para ir dónde? Díselo Al Río de Oro Bueno, Youtubers, espero que os haya gustado este vídeo Habéis podido ver a la editora también tumbadita en la playa Y al guionista ConsumoPro Debajo al agua con los pececitos Espero que hayáis disfrutado mucho Vamos a seguir haciendo vídeos Os vamos a hablar de fichajes Sobre todo estamos ya en el mercado veraniego de fichajes Y hay muchos movimientos Además, este año Vamos a incluir al Girona Evidentemente Nuevo equipo de Primera División Que de momento Ya ha fichado Defensas, porteros Y os vamos a seguir informando Otra cosa Dale al botón de like Acordaos Suscribiros Que ya estamos por encima de los 130 Y visualizaciones ya Ni os lo cuento Estamos ya por encima de los 30 Bueno, los 130 Los 300 Llevamos 300 300 suscriptores Sí 310 Hombre Hombre Al estado desconectado Pues 300 Está muy bien Está muy bien Está muy bien También daros las gracias Porque el último vídeo Que grabamos El del Girona Pues ha llegado realmente A una cantidad de visualizaciones Pues que nosotros no pensábamos es el equipo de nuestra ciudad y queremos lo mejor para ellos pero también somos del barça o no guionista si somos del barça y parece parece ser Igual nos tenemos que conformar con el paulinho si pero eso lo hablaremos en un otro vídeo lo hablaremos en un próximo vídeo están atentos nos vemos sex felices espaios quiere hasta luego